¿Qué hubo? ¿Pancho? Las cárceles no se puede gobernar el país. Bueno el sonido se lo puse yo, en mute no se disfruta igual, pero los que si disfrutan parece que son los delincuentes, hacen lo que quieren sin que pase nada. La justicia y la ley quizás se aplican más duro a las víctimas o eso es lo que parece. Este gobierno no afecta a la población civil, las fuerzas de seguridad no se usarán contra el pueblo, ni caeremos en el imperdonable error de culpar a las víctimas de su propia muerte. La política de abrazos no balazos es sinónimo del uso de la inteligencia. Abrazos no balazos nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes. Dice la secretaria que ya no son víctimas, no son muertes de inocentes, entonces ¿quiénes son esas 100.242 personas? En ese gobierno no se afecta a la población civil, dijo, ni culparemos a los muertos. ¿Qué? ¿Cómo? La población civil ya ha sido afectada, lo que estamos esperando es que reaccionen y afecten a los delincuentes quienes roban, secuestran, etcétera, etcétera. Pero ¿qué esperanzas podemos tener si ya estando en la cárcel entran por ellos? Y ningún policía opuso resistencia, es más, ni aparecen en el video. No, pues de talugo van a sacar las armas. Abrazos no balazos. Abrazos no balazos. El gobierno de la paz, el amor y los abrazos tienen más bajas que los que pusieron mano dura y atacaron a la delincuencia. ¿Qué cosas, no? Sereno, moreno.